Derechito al vicio O porque están muy caras, infladísimas de precio Y esto y más lo veremos en estas parodias Que logran representar completamente Como nos dejan a nosotros los coleccionistas Las nuevas figuritas que van saliendo en el mercado Así que abróchate los cinturones Preparate un matecito Y veamos estas tres grandes parodias de Joan y Kebo Vamos derechito al vicio Están viendo Dragon Ball super directamente en su casa Tienen la edad de tu tía, la edad de tu viejo Iban a la secundaria con los políticos que hoy odias Pero se divierten Vivo Dragon Ball Todavía no les pagaron siquiera los de Youtube Están esperando a que salgan más videos Claro que sí, pero no Y ahí entra el vicio derechito El vicio de las Figus Mucha que de Figus Si Che, se compró todo Absolutamente todas las cajas Lo tiene que revivir ahora ¡Vamos! 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 Empieza re bien Empieza re bien Ya de por sí el álbum con Goku, Vegeta Ya todos entrenados, barbudos ¡Fuerza, figurita! ¡Fuerza, figurita! ¡No! ¡Que sale! ¡Poketone! ¡Mira! ¡No! 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 ¡noccaut! ¡Figuritas! ¡Con Cromo metálico! ¡Viene con cartas! ¡Mira! ¡Me tocó el marxecito! ¡Qué es por qué no rango! ¡Gol! ¡Tiene en clap! ¡Y lo huele y todo! ¡Y huele a nuevo! ¡Tiene alto relieve! ¡Tiene el olor de la impresión pura que recién sale de tu paquete Ah bueno eso suena horrible El hijo de Miguel está adoptado Y no muere en esta, Yamcha Así se ve el que te vende la febibusa ¡Es negro! ¡Es negro! ¡Con un montón de sobres! ¡Oye! ¿Y para qué sirve esta línea brillante? Esa fronca holográfica está hecha con el último carbono Para que los piratas no puedan falsificar estos... Bueno, ese es un metachiste porque, como ustedes sabrán, en Latinoamérica y en Perú Hay muchas editoriales que truchan varios álbumes de figuritas Hacen sus propias editoriales de mangas, RC ediciones Pero obviamente con una calidad distinta O sin los brillos, o sin los extras, sin los metalizados que hay en las figuritas originales Pero a veces siguen siendo iguales a las colecciones de las licenciadas ¡Ojo con eso! ¡Oye! ¡Pesan como piedras! ¡Cómo no va a pesar, pues babosos! ¡Sin bien en 8 elementos por paquete! ¡Ojo figos por paquete! ¡Son demasiadas! ¿Por qué lloraba? ¡No era pues marito! ¡Está re lastimado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está teniendo una crisis! ¡Así me gusta este! ¡Sin adultos llorando por figos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y mirá a Bulma! ¡Ah, tu madre! ¡Qué parecía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué recalento por Bulma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pega las figuritas en la zona! ¡Las pega! ¡Las arma! ¡Las pega! ¡Las arma! ¡Hay diferentes estilos de fibos! ¡Las transparentes! ¡Qué miserable colegio! ¿Para qué son estas estrellas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos los monos los timaron así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con esas estrellas mides el poder de batalla de tu parte morón! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, les tengo que explicar cómo se usan las cartas! ¡Muélelas! ¡Y aspira a todo ese olor de infancia! ¡Oh! ¡Cómo quería el último álbum de Dragon Ball pero estaba carísimo! ¡Carísimo! ¡Carísimo acá en Argentina! ¡Ah! ¡Se huele todas las repetidas! ¡Pero no huele a Yamcha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya van a ver que Yamcha de sus favoritos es un chiste repetido. Ya, ya lo van a ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tenés todos los personajes súper, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, le está haciendo un lengüini. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para hay que hacerte huevo, carajo! ¡No! ¡Oye! ¡Mírame con Perú! ¡No! ¡El gran piso de Perú! ¡El personaje se llamó Perú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, gordo! ¡Cuántas! ¡Claro! ¿Qué van a hacer con todos los papelitos? ¡Limpia, limpia, limpia, limpia! ¡Oye, baboso! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de botar la basura! Oh, quería parar justo en la parte de atrás porque... ¿Vieron todo el vicio que tiene detrás suyo? A ver... A ver, tiene un póster de Super Mario Kart, tiene un Boba Fett, tiene cosas de Star Wars, tiene el de la era hielo... Más o menos es la habitación de cualquier latino, es genial. ¡Vamos! 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 Están todos los clásicos ahí. ¿Miriam dónde está? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? Yo quiero a Miriam. ¿Ya va a dónde está? Yo ni sé que no tiene remate. Se lo tiene en la cara directamente. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Pero bueno, empezamos con este video que es tremendísimo de Dragon Ball Super. Que sí, como ustedes saben, las grandes series siempre regresan en nuevos álbumes. Siempre regresa por la nostalgia pura del fandom. O porque se saca una nueva serie en Japón directamente. Pero años atrás, años atrás hicieron estas dos propagandas. Así que vamos a la siguiente. Aviso importante. Este video está hecho para causar riesgo a las actuaciones y situaciones. Babosos. Por babosos. Todo esto es creación propia y no está hecho por babosos. Navarrete es una de estas editoriales sin licencia. Ojo con estas. Y material que te pueden volver imbécil. Ver con discreción. Sí, pues. Y así fue como el huevón de Adrián terminó teniendo relación con el suelo con el pío. ¿Qué? Con razón. Fue tremenda rataza. Una lavandería detrás. ¡Oy! ¡Mira ya! ¡No! 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 ¿Qué es lo que hago así? ¡Por fin! ¡Después de tantos años! ¡No! ¡No lo huelas! ¿Tienes el álbum de Dragon Ball de Navarrete? ¡Claro que sí! ¡Pastrulo! ¡Pastrulo! ¡Y hacer el álbum! ¡Bien carajo! ¡Bien carajo! ¡Ya salió el nuevo álbum de Dragon Ball Z! ¡El álbum es verdadero! ¡Qué es lo huelas! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, sigamos. ¡Rete! ¡Huele a nuevo! ¡Y se compró un montón de pibos! ¡Paketones! ¡Huele el paquetón! ¡Abre las figuritas y disfruta! ¡Oh, mierda! ¡Hasta que vi, sí! ¡Mucha coca, hermano! ¿Está bien? ¡No consumas! ¡No consumas, niños! ¡Si no quedan como este huevón! ¡Y el otro va a estar re loco, eh! ¡Oh, mierda! ¡No voy a mentirte, Max! La primera vez que compré una, una, una caja entera de figuritas, hice la misma huevada, la misma cosa. El mismo acto así, repulsivo, lo hice. Lo hice, lo hice, y sé que seguramente vos también lo harías. ¡El escroto! ¡Me tocó el escroto! ¡Juega las huelvas! ¡Y pórtate como un retrasado mental! ¡A pesar de que tienes 30 años! ¡Vas a poder comprarlo todo, obvio! ¡Mirá, mirá, a rolete, a rolete va tirándoles! ¡Figu, figu, 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 figu! ¡Se ve raro desde ese plano! ¡Vienen ocho elementos en cada sobre! ¡Ocho elementos significa ocho figuos! ¡Y unos pequeños tazos! ¡Vienen tazos, yo también tazos! ¡Eso acabo de decir! ¡Acaso nadie me escucha! ¡Nadie escucha, carajo! Les dice. Los tabs es como también se le decían a los tazos, que podías encontrar en paquetes de figuritas, o en papas fritas, o en diferentes colecciones de Pehuamar, por ejemplo, de Pepsi. ¡Eh, se está re-merqueando en los tazos! ¡Mira! ¡Viene en nombre normal! ¡Viene en nombre! ¡Deja de portarte como un retrasado! ¡No es árabe, imbécil! ¡Es japonés! ¡Es japonés! ¡Oh, en horror! ¿Qué quieres, mierda? ¡Cuándo sale a la venta! ¡Cuándo sale a la venta! ¡Ya salió! ¡Si no, cómo lo has comprado! ¡Cómo carajo lo compraste, si no! ¡Uy! ¡Hijo de puta! Bueno, 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 sigamos, sigamos, sigamos. ¡Cómo se puede hacer! ¡Sí! ¡Le pega fuerte, eh! ¡Le pega muy fuerte! ¡Y también puedes conseguir vales! ¡Ah, viene con premios! ¡Oh, mierda! ¡Mira cuánto está! ¿Y ahora qué va a hacer con los tazos? ¡Ah, van a jugar! ¡Obviamente! ¿Por qué no escupes? Oye, ¿por qué estás escupiendo tu tazo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No escupas, carajo! ¡Déjalo ahí! ¡No pon las huevas! O sea, o sea, o sea No vas a estar escupiendo tu tazo Pero sí nos recuerda cuando jugabas Tirando tazos o figuritas Para voltearlas Y si las volteabas Te quedabas con la figurita del otro con el que jugabas Así muchos te lloreaban Te recontrachoreaban en el colegio Tus figos o tus tazos Pero por el amor del E-Vox No lo vas a escupir ¡Se lo tratan porque lo escupas, oye! ¡No! ¡No asustes, weón! ¡Carajo! ¡Y le robó todo! ¡Ene! ¡Me tengo! ¡Qué millon de tazos! ¡No! ¡No! ¡Si no se nos coleccionamos juntos! ¡No tenemos que ir a la calle! ¡A extraño le van a tirar! ¡Vamos a cambiar también figuritas! ¡Vamos! ¡Vamos a la calle! ¡Hasta el culo se venido con el gorro! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eh, eh! ¡De la nada se metía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí se ha metido el muerto! ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! ¡Si no más se lo llevaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puche! ¡Ja, ja, ja! ¡Se cayó! ¡Un imbécil se caía! ¡Ah, no! ¡Ahora un pibe más chico! ¡Le roba! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No le robes al niño! ¡¿Qué te pasa?! ¡Pégalas! ¡Jústate con extraños! ¡Con extraños! ¡Obvio, no con amigos! ¡Es la cara de cubo, obvio! ¡Che, les cambió todos por una sola! ¡Aprovecha y sal de tu casa y haz un poco de vida social! ¡Un poco de vida social, obvio! ¡Esto nos recuerda que en el parque podés ir y cambiar alguna Fibus! ¡Te juro que me estáñando la fibus! ¡Ya le está cayendo harto! ¡Harto le está cayendo el pibe! ¡Que tiene todas! ¡Toda la Fibus! ¡Ula, Bulma! ¡Ula, Ula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está rebuneando el pibe! ¡Para poner emoción a tu triste y patética vida! ¡Puedes apostar cuando lo estás! ¡Apuesta a tu hermana, con Prima, a los muñecos, a tu vieja! ¡Apuesta a todo! ¡Puedo, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Y si pierdes, no te quejes! ¡Este vuelvo a la Fibus! ¡Esto es un lobo! ¡No, pero qué hijos de puches tremendo! ¡Ah, tiene más! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso sí que entonces se hicieron estas dos parodias de los álbum de figuritas de Dragon Ball Z Hace muchos años el de Dragon Ball Super también hace menos Pero el más icónico que han hecho es el del álbum de figuritas de Carini vs. Tres Reyes Tres Reyes es una editorial peruana, iba a decir española Pero es peruana directamente que hace diferentes colecciones no tan licenciadas Pero con buena calidad Mientras que Panini, por ahí, tiene la licencia Pero no a veces, o es muy cara o no tiene calidad Y todo eso lo vamos a ver a continuación Pero te preguntamos ¿Vos coleccionabas figuritas o tazos de Dragon Ball Z? ¿O te acordás de las troqueladas que tenías para poder parar a tus personajes de cada temporada? Comentarios debajo del video, queremos saber si vos también fuiste un vicioso de esos Y así vamos derechito a Luis, el siguiente y último video Mientras tanto, caminando por Perú ¡Muja, mira! ¡Ya salió el álbum del Mundial! ¡El álbum! ¡Ya salió el álbum del Mundial! ¡Ya salió el álbum de Mundial! ¡Ya salió el álbum de enfermos! ¡Por fin! ¡Está Perú, está Perú! ¿Cuál de los dos quieren? Dos álbumes, ¿y cuál es el más chévere? Bueno, tenemos el Tres Reyes Te vende una olla y un mate ahí al costado ¡Está re loco ese kiosco! ¡Te vende todo! ¡Bueno, el Tres Reyes tiene esto, mirá! ¡Te viene con los cromos gigantes! ¡Te viene con el código QR! ¡Te viene con los dos de los entrenadores! ¡Con premios! ¡Te viene con realidad un empapado! ¡Fusuro! ¿Y el Panini? El otro tiene la licencia ¡Cinco luquitas solo tiene! ¡Una monedita! ¡Cinco mil pesos sería en Argentina! ¡No puede ser más barato porque no tiene nada! ¡Pau 10 mil! ¡Ese es malazo! ¡Pero ya caballero para pegar nomás! ¡Para pegar cosas! ¡A ver, dale un álbum Karimi, por favor! ¡Más barato está, ¿no? ¡No, pues! ¡Es que Karimi es más barato! ¡Mirá, hasta la cruz te viene de fondo! ¡Tatatá! ¡El de T-Reyes tiene cromos, así grandes! ¿Qué cosas tiene el otro? ¡Tiene la licencia! Acá al costado, no sé si pueden ver, está el álbum de figuritas de la Copa Mundial de Rusia 2018 Para que vean cuánto tiempo tiene este video, qué loco Londiana, un sol con 50 Ahora vamos a ver cuánto cuesta el que están pidiendo, el del mundial ¿Está bien, Karimi? Solo tiene la licencia ¿Y de qué me deciden la licencia? ¡No seas pendejo! ¡La licencia! Y el otro tiene relevo mental, 3D Y el futuro, el QR y todas las noches Solo tiene la licencia Solo tiene la licencia ¡La licencia, ahí, señor! ¡A mí qué chucha la licencia! Yo solamente quiero pegar figuritas ¡Oh, acá viene el momador! Disculpa, disculpa, disculpa Oye, tenía salido el Karimi, ¿no? ¡Cencolucrecia, dice! ¿Eh? ¿Zape o no zape? Me imagino que alcanzará para un cuarto de álbum, por lo menos, ¿no? No, con 5 soles solo tienes este álbum ¡Ah, bro! ¡Térreo ley! Decima está calcado todo el álbum Bueno... Sí, solo 5 soles el álbum ¡Cinco mil! ¡Ponele! Cada sobrecito con 5 figuritas Solo 5 figuritas La mitad del álbum en cada sobre ¡Un choreo! ¿Y la musiquita, vieron? ¿La de Tiburón de Fondo? Con 60 tarjetas ¿Y tarjetas acá? ¿Qué crees que tengo enchufe? ¡Ah, ya, cierto! Y mirá Lo va a tener que ir comprando solo porque sí Está re caro, está re caro Sí, aparte creo que se están aprovechando de la desesperación porque recién acabamos de acercar al mundial Oye, se pasa Oye, ¿y de 3 reyes cuánto me alcanza con 5 soles? Mirá, le cambió la cara Con 5 soles te doy el álbum del mundial ¡Oh! Con 3 sobresazos con 7 figuras en cada sobre ¿De una? Toma, nera, toma Toma, toma Y además te doy tu cuento Toma chichina pastel Y digo, ¿Hasta vuelto humedado? Uy, hay que abrirlas ¡Wow! ¡Brillan! Están a mirar la diferencia ¿Cómo? La diferencia que hay entre la Fuse ¡Uy, qué suerte enfermo! ¡Toma tu poster! ¡Toma enfermo! ¡Le da! ¡A mí también me tocó un poster! ¡Qué pastrulo para todos! ¡Toma, pastrulo! ¡Otro poster más! ¡Bien! ¡Un poster! ¡Uy! ¡Y una sartén también! ¡Uy! ¡Toma tu pelota! Acá está todo el juego de limpieza que quiere tu vieja Está re muerto de la emoción ¡Le pone a voler! ¡Oye! ¡A mí me tocó una camiseta! ¡La camiseta de la selección! ¡La camiseta de River! ¡A la tumba! ¡Uu! 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 ¡¿Por qué?! ¡Oye! ¡Me tocó para que tú no hay dentro de un sobre! ¡Qué suertudo! ¡Vamos! ¡Y el otro no tiene nada! ¡Una ganga! ¡Bien! ¡Hay que ser de un huevoso porcarita! Así, el otro solo compró el álbum y se quedó sin nada Pero, vamos a ver cómo termina Tremendo imbécil, le dice Todo triste, regresa ¡Para que volvés, dale! ¿Para qué? ¿No tendrás un sobre que me puedas regalar, por favor? ¡No! ¡Lo siento! ¿Cómo te voy a regalarte, dice? ¡Pero a ellos he visto que les ha dado un montón de premios! ¡Pelotas, camisetas! ¡Pucha! ¡A mí no me puedes dar nada! ¡Quiero pegar algo! ¡Entiendes! ¡Quiero pegar algo! ¡Y la cara que tienes! ¿Pero si querés, hacemos un trato? ¡No! ¡Un trato atrevido! ¿Tus lentes? ¿Es un sobre o no? ¿Consigue o no consigue la Fibus? Mira, mira, hagamos una cosa Te cambio tus lentes por un sobrecito Pero si esos lentes son carísimos, son italianos ¡No siguen todos! ¡Pues las figuritas son caras! Escucha, ya pues, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Alguien tienes tu sobre de cariño? ¡Ya, bebé! Suégete, niño Y lo echa así lo vas ¡Lo echa! ¡Música de tristeza total! A ver qué le sale ¡Tres figuritas chiquititas! ¡Miniaturas! ¡Es un del mismo tipo! ¡Cinco pizarros! ¡Niniqués en el Mundial! ¡Ah, eso es lo peor! Cuando te salen repetidas en el álbum de figuritas de One Pino ¡Pasó eso! ¡Cinco pizarros! ¡Cinco lucrecias! Entonces al final le salieron las carinis Mientras que con el otro te podías ganar un montón de premios Y de locuras locas ¡Locas, locas! Pero bueno Estos fueron entonces tres enormes Gigantescas Merecidas Aplaudidas Parodias de los vicios de figuritas De Johan y Kebo Y esperamos que te haya gustado Divertido, entretenido Informado De hecho pasar el rato Nos vemos a una próxima ocasión Yéndonos siempre Capaz no a un kiosco donde vendan figuritas caras Pero sí A uno donde vendan los mejores ¡Siempre! ¡Derechito al vicio! ¡Derechito al vicio!